Cuatro recetas originales, resultonas y ensalada mecano, huevo con gamba. Cocina en casa es el nuevo libro del periodista escritor, y cocinero doméstico. Pau Arenos, en el que reúne 101 recetas originales, resultonas y familiares. Con fotos propias y una filosofía singular, que lo que se cuenta sea verdad, sin maquillaje ni aderezos. Arenos cocina, fotografía y come en un ejercicio de honestidad bastro. Platos propios o apropiados. Como dice, inspirados tras la visita a un restaurante o de cosecha propia, ideas con chispa pero fáciles de ejecutar. ¿Maquinaria requerida? Ninguna, tan solo un cuchillo Kikop Kertet, Pau Arenos, arroba Pau Arenos, 5 de noviembre de 2022 a continuación. Cuatro muestras para abrir el apetito, una ensalada mecano basada en un famoso plato de Nandu Juvani. Un huevo esplendoroso con gamba y suquet, una versión inesperada de los callos y, para terminar, una vuelta de tuerca al clásico vitello ton nato, transformado en ton no ton nato. Gambas, suquet y huevo a buño helado que gambas majas, huevos, patatas, perejil, vermuta, ajos, cebolla laurel, harina, aceite de oliva, cristales de salsa, pimienta como para las gambas al ajillo. La misma receta que al comienzo del recetario. Que haya cantidad de aceite porque se usará en tres preparaciones más. Reservar las cabezas y las cáscaras. Y separar las patitas. Para el suquet, con aceite de ajillo, sofreír ajo sin pelar. Las cáscaras y las cabezas salpimentadas. Añadir el vermut para arrastrar y concentrar los jugos. Una bienvenida a la ramita de perejil y a las hojas de laurel. Freír un par de cucharaditas de harina. Cubrir con agua y dejar hervir hasta que reduzca. Colar, apretar bien lo sólido para sacar jugos. Reservar en caliente. Para las patatas, cortar en cuadrados, freír, desengrasar. Salar y reservar en caliente. Para las patitas de las gambas, enharinar y freír. Desengrasar. Para el perejil, cortar, chac chac chac. Para los huevos, romper el huevo y dejarlo en un bol con su pellizco de sal. Evitarás que salga la yema al verterlo en la sartén. Freír en el aceite de ajillo. Con una cuchara ir tirando aceite caliente sobre la clara para que vaya abuñuelándose. Emplatado, en la base, el suquet, a un lado, las patatas fritas, en el otro. El huevo. Encima, las gambas, con un par de cristales de sal, las patitas y los ajos fritos y el perejil. Y aceite al ajillo. Romper el buñuelo y salsear con la yema. Se recomienda cuchara. Porque esta receta bebe de muchas, la principal, la de un bogavante con un huevo que comí en el hotel Finca Cortesín cocinado por Lachbos Singok. Que, a su vez, se inspiró en unas gambas al ajillo, idea primigenia que recuperó. Y también tiene que ver con un suquet, que tradicionalmente se espesa con el almidón de la patata. Aunque aquí aparece frita, por lo que añado harina al jugo, el suquet también podría llevar tubérculo. Aplastado después para la función condensadora, con unos huevos con patatas. Con la langosta huevos patatas de los ricos o aparentadores de vacaciones en Mallorca. Compramos gambas enormes, de unos 80 gramos, caras, pero también se puede construir con crustáceos de mediano tamaño. O aventurarse con suquet diferentes y aderezar las laderas de clara de huevo con un lomo de pescado. El goce máximo de la cucharada con yema patatas suquet. Ensalada mecano con croissant que croissant de mantequilla, fresitas, cerezas, melocotón, albaricoque, cherries, parmesano, tarrina de foie gras, lechuga, rúcula, aceite de oliva, sal en escamas, pimienta como para el croissant, en una sartén antiadherente. Y a fuego bajo, planchar el croissant con la ayuda de una espátula. Dar la vuelta y seguir tostando. Esa tabla de surf servirá de base. Para las frutas, mirar las fresitas, no hay que hacer nada. Cortar las cerezas por la mitad y sacar el hueso. Cortar los cherries por la mitad, no tienen hueso. Perlar y hacer dados con el albaricoque y el melocotón, sin hueso, claro. Para el foie gras y el parmesano, hacer dados. Para la rúcula y la lechuga, si la hierba amarga es larga, cortar en pedazos. Preparar la lechuga como si fuera para ensalada. Emplatado, sobre la alfombra de croissant. La lechuga y la rúcula y, encima, las frutas, el hígado y el queso, la sal en escamas. La pimienta y el aceite. Venga ese arte en el montaje. Porque el popurri parte de una vieja creación de Nandu Huvani, la ensalada de contrastes que creo en común con esta solo tienen el foie y el parmesano. Y la tríada dulce graso salado. Él usa hojaldre y yo he preferido el croissant de mantequilla. Que es un hojaldre manipulado por otros. Siendo partidario del que lleva cuernos. Para esta preparación es mejor el descuernado, el largo, para organizar sin salientes. De forma recta. Lo jugoso arriba y lo untuoso, debajo. Porque mecano. Porque las frutas cambian según la temporada. Advertir al lector que esta versión es de primavera. La otoñal podría tener frutos secos. Setas, membrillo, granada, manzana, escarola. Y buscar otros quesos duros. Más allá del parmesano. El foie gras es innegociable. Cayos de pulpo que cabeza y pata de pulpo hervidas. Cebolla, ajos, tomate, pimentón, pimentón picante, chorizo, garbanzos, cocidos, laurel, agua, aceite, sal, pimienta. Como para el sofrito, cortar la cebolla en juliana y trocear los ajos y pochar en una cazuela con un par de hojas de laurel. Cortar los tentáculos y la cabeza de forma irregular para simular los callos y añadir al guiso. Sal pimentar. Rehogar con chorizo a rodajas, tomate y los dos pimentones. Añadir agua y concentrar. Para los garbanzos, cuando el pulpo esté tierno, llamar a los garbanzos para que se unan al pequeño infierno. Emplatado, en plato hondo, los callos marineros. Porque parece obvio, en lugar de interiores de vacuno o de cerdo. Exteriores de pulpo, más amables para paladares impresionables. Es un juego con sorpresa en la boca, gracias al guiso. Al chorizo y al tomate aparecen similitudes gustativas con el original. El manejo del picante. Y sus benéficos sudores, esa discreción del cocinero, permite el añadido de una guindilla al chup-chupo de una chacina ardiente. La bola extra, que sigue en el registro de lo popular y transformable, es preparar unos torreznos. Los comí en el restaurante suculente Tony Romero y es de una satisfactoria sencillez, cortar la cabeza a pedazos. Enharinarlos y freírlos. Y conoce la barra de bar con ese invertebrado del que. Verdaderamente, se come todo. Tom no tom nato que lomo de atún fresco o mayonesa suave. Lata de anchoas. Lata de atún alcaparras. Aceite de oliva. Aceite de girasol. Sal pimienta como para el lomo de atún fresco. Congelar para facilitar el corte y darle pasaporte a la Nisakis. Sin dejar de descongelar del todo, cuando el lingote aún esté duro, sacar cortes finos, lo que un japonés llamaría sashimi, un peruano. Tiradito y nosotros, cortes finos. Secar y reservar. Para la salsa, en un vaso de triturar. La mayonesa, las alcaparras, el aceite de girasol y el aceite de las latas, el atún y un par o tres de anchoas. Si el aceite latero queda corto, un poco del de oliva. Emplatado, colocar primorosamente la alfombrilla de atún. Sal pimentar, poca sal, el empasto ya lleva gracias al chute anchoero, y repartir la salsa oscura. Porque como ya sospecha el lector, el plato parte del vitello tonato, la especialidad piamontesa que une mar, enlatado, y montaña. Ternera cubierta con una salsa con un huevo y atún, y un fulgor de anchoa. El juego de este entrante frío consiste en reforzar la idea atúnera y desechar el vacuno. Metiendo la pata también en la crudeza lo japo. Atún fresco y atún envasado en singular y desigual combate. El aderezo tiene más pegada. Pero no anticipemos resultados. Que cada luchador se dirija a su lado del ring.